Música Abrahamsia Anarapay Es el Jesucristo Dian Monyam 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 la y 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 No, no, no. y y y y y y y Concerning your dressing, when you say you have a mistake, you have a big mistake. What do you say? Your dressing in the half. I will say differences. About the kids of four, we have a four and ten. Differences. About the kids of four, we have a four and ten. Also, Obama, we have a Christian here. What do you say simple? What do you say simple? I have a done for a treasure. But whoay kenae utra Ushatiya O try sitting. y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Amén. 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 I want to ask you questions. Amen. Why are you breathing your hair? Why are you changing your hair? Be very careful. Amen. Yes. Yes. Amén. 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 no ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? y y en la corte de ma afuera afuera de ma copa de asia en ti adiama tome pasi omeji yesu kristu dia unu me sa there is a difference between christian life and worldly life difference jameson amen ya wa so fwo bebele uya si uwo wommu 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 se trena ni kanji na wudda shanansho yo yanko ay wadisai safhania 1 8 safhania 1 8 na me ushadiya oho 1 verse 8 wosine radu kuma fo diya dan ne mekri mapo oma ne mekri mapo oma ne ahini ma ahini ma ahini ma anna wana wosine na fwantar di ni naso wosine en fwantar di ni naso wosine en fwantar di ni wosine en fwantar di ni wadisai amen afrika wotu sin tibi ase yom goye wubumi ni na woni wosine woni na woni wotiasi wotu wosine na woni wosine 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 ¿Qué es lo que piensa? Amén. 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 y 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 Amén. 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 sí amén me pasa la paz no me asesor o sea frío o niancó 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 a menillo o mas o o o no No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. Gracias por ver el video.